Arrancia la segunda parte de la Escola Tierra de Serios de Almería. La segunda parte es la que Fleto se queda haciendo cada vez más pequeño. Al mismo tiempo que todos vosotros y vosotras los vais haciendo cada día más grandes. Bajaría ese gran momento final cuando habréis superado este enorme desafío. Y ese momento no está tan lejos. Empezamos la mañana, vamos al control de firmas y a empezar la etapa. Hoy etapa larga, pero en teoría más sencilla o menos dificultad. Gracias por hacerlo disfrutar. Para tener aquí, para cumplir un sueño, otros van a ser el fin y ser una prueba titán. Vamos, 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 vamos. Vamos Luis, vamos juntos, vamos a Luis. Tía, tía. Yo me quedo aquí, eh. No, 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 no. Que voy, que voy, deja el paso. Que voy, que voy, deja el paso. Que voy, deja el paso. casi 12 kilómetros ya y ya empieza a salir el sol al menos a darnos porque hemos ido por zona de rambla, escondidos y ya salimos a la luz del sol principio muy ratonero, es una trampa en la que un cuello de botella en el que nos hemos atascado todos a la hora de salir hemos tenido que hacer los primeros kilómetros prácticamente andando y ahora ya se ha avanzado un poco lo que es la carrera bueno, nos quedan ya solamente 80 y algo solo al principio la etapa de hoy, día para ir guardando balas que ya nos quedan pocas y mañana fin de fiesta hay que pasar esto como sea muy bien Gracias por ver el video 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 Venga, vamos a disfrutar esta cita Vamos La hostia Vámonos 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 Madre mía, vaya día. Aprendiendo. Aprendiendo, pero no sé, bien. Último repechón duro. Me quedan nada la meta. Un kilómetro aquí de subida. Un kilómetro de 300. Y ya... Enfilamos meta. Y otro día, otro día, otro día. Bien. 96 kilómetros. Ya quedamos sin agua. Y llegando ya al campamento Titan. Y esto está hecho. Vamos. Y vamos, que está hecho. Sí, sí. Sí, coño. ¡Vamos! ¡Vamos! También, claro que sí. ¿Se ha adaptado? Por un brazo que tienes, más largo, más corto. No, tengo, me caí de pequeño, tuve una caída. Hostia. Y tengo una limitación, no puedo estirarlo más, esto es chulo. Ah, por eso lo tienes más cerca. Claro. Entonces llevo, para compensar un poco la altura, pues subo de aquí y bajo de aquí. Pues si no, sería aquí muy... Pues si no, sería aquí muy... Una cosa que digo. ¿Ha ido bien o qué? Sí, sí, sí. Guapa. Rápida, ¿eh? Sí, sí, muy guapa. Sí, muy guapa. Hoy yo que no soy muy técnico en esto de la... Hoy era de darle. Sí, hoy era más gravelera, más de correr. Guay. Ahora... Llega, el equipo de Arrullo. Bien, no tiene. Responde ahí a tope. Lo visto, los bolsito bikers. Bien. Se ha hecho duro, ¿eh? Al final era lo mismo, lo único que nos han quitado ha sido la subida esa que había que subir. Sí, sí, el final ha sido el mismo. El equipo de la región de este tercero... Pensaba que había entrado detrás de mí. Habla con uno, me da la vuelta y estaba aquí esperando y digo, no vienen, no vienen. Se ha vaciado, al final se ha vaciado. Venga, la región, la corremos. Que presenta la región en categoría corporeil. Ver la trasera, ver los laterales. ¿Dónde está colocada la cámara para que se vea tan bien? Bueno, adelante. Están puestas los espejos y demás. Chicos, ¿cómo vais? Bien. A gusto. ¿Hablamos de escodo o no? Bueno, sí, podemos hablar. No por un durillo, pero bueno, podemos hablar. Y tenemos carnes de conducir, ¿eh? No, no como otros. Escautas no ponen durillo en este espacio, pero sí que es verdad que son de puta madre, ¿eh? No hay buena pinta. Eso no hemos hablado tampoco. No tiene luz. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Ahora sí que vamos para arriba. Antonio, os quiero, ¿eh? Me vais a dejar mañana solo. Mañana y pasado, como esto se haga mal. Volveremos. Dale acá a eso, maestro. ¡Vamos arriba! ¡Venga, hasta luego! Sube fácil esto, ¿no? Parece que es una carrucha. ¡Venga, hasta luego, Antoñazo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vadre, mira cómo peina eso, eh! ¡Dios, qué vistas! ¡Te va a socarrar el flequillo! ¡Wow! ¡Guau! La actitud me ha colapsado. ¡Ey, esto se mueve, eh! Sí, sí. Esto es normal, ¿no? Al estar para... Sí, sí. ¿Has piso zapatico o no más piso? ¿Está bien? Hemos hablado poco del aire que sopla ahora, ¿eh? ¡Ey, que a este se le han acabado las bromas aquí arriba! Poca broma. Que aterrizamos, ¿eh? Que ahora es la papa que va a dar el capazo. ¿Sabes? Esto es un capazo, realmente, ¿no? Sí. Un capazo de bicicleta, no acepto. Un capazo de bicicleta, un minquilla. Esto llevamos nosotros. Pues es mucho amaneo. ¿Vale? Sí. Ahora vamos a salir por el otro lado, pero no salimos, este que no se monte, ¿vale? Tenemos aquí el video como el chaco. El atardecer en el mini Hollywood. Ahí está, el campamento titán. Como dice Antonio, cuando el globo y esto no son los de la comida, ¿eh? Hace una semana te hice esto en el supermercadillo y no te lo crees, ¿eh? ¿Qué tiempo ven el mini Hollywood montando el globo? Con los tres satélites. Ahora falta el ratito de la jaeta. Para la entratada. Otro mío en el suelo con hundeillo de tierra. ¡Cuántala! ¡Cuántala!